Información lamentable pero también inaceptable y es que cuatro personas que trabajan en la construcción de una cementera en San Juan Zacatepeque fueron hoy atacados y también atacados a machetazos. Luego de esto fueron trasladados al hospital Roosevelt. Este gorro pasa montaña ensangrentado y la vaina de machete son una de las pruebas de un ataque a machetazos que 20 individuos llevaron a cabo contra cinco miembros de una familia cuyo jefe de casa trabaja en la cementera San Gabriel, cuya construcción inició hace una semana. Una de las agredidas, una señora de 55 años, narra lo que sucedió. Son las que están golpeando, si mi hija, una mujercita y dos hombres y con machete lo agarró, se cae su dedo, la última dedo y así la otra misma, su mano bien cortada. ¿Por qué? Porque ahí están amenazando nosotros, ya se dice, la vamos a sacar en la casa, dice, quemada, dice, pero solamente Dios lo que vende, 20 es fronteras. Bien, aquí está el gorro, ya te pasa montaña. Sí, te pasa montaña, y todo bien amarrado aquí en la boca, bien amarrado con sangre. ¿Será que me lo pueden mostrar? Aquí está, yo lo trajo. Dame por ti. Y ahí avancé un machete, machete se quedó en mi casa, un gran machete, es así. Mira cómo está la boca más montaña. Mira, ¿por qué con sangre? Porque mi hija lo agarró y allí lo puso mal. ¿Su hijo también era? Trabajador en la cementera. Sí, trabajador en la cementera. Esa es primera, mi hija, lo que están trabajando ahí. Sí, ellos también están trabajando. Y nosotros queremos justicia con Juan Z, porque hay que probar el caro de ellos, porque eso es mucho lo que están haciendo. ¿Por qué? Por su culpa, ellos lo mandan los trabajadores ahí, que agarren esto, porque sí se tiene su hijo, Juan Z, lo que fue ahorita. Hay un su cuñado, él también. Es lo que yo quiero. Hay más a Percustán, solo dos los sacamos, su borro en la casa montaña. Sí, solo dos hombres. Y las personas que fueron atacadas a machetazos en San Juan Zacatepeque fueron trasladadas a la emergencia del hospital Roosevelt para ser atendidas. La vocera del hospital Roosevelt Verania López dio a conocer el nombre de cuatro personas que resultaron heridas después que 20 individuos con pasamontañas los atacaran a machetazos. Se ingresaron de Santa Fe Ocaña, San Juan Zacatepeque. Sí, ingresaron cuatro personas a eso de las 8.15 a la emergencia de adultos del hospital Roosevelt. Siendo ellas Marta Pirir Poch, de 57 años, ella presentaba golpes en la cabeza. Magdalena Carpirir, de 37, ella presenta heridas por objetos cortocontundentes en el muslo superior izquierdo. También Luis Miguel Pirir, de 29, presentaba golpes, especialmente en el área de la cabeza y espalda. Victorino Tubac, de 22 años, él presenta heridas también por objeto cortocontundente en el muslo superior izquierdo. Los agredidos en San Juan Zacatepeque ya presentaron sus denuncias ante el Ministerio Público, incluso señalando nombres y apellidos de los supuestos responsables. Trabajadores de la cementera San Gabriel, quienes fueron agredidos por unos 20 encapuchados a machetazos, se presentaron al Ministerio Público para denunciar a los agresores. Uno de los agredidos da el nombre del supuesto líder que los atacó. Entonces me puso la denuncia, pues porque la gente, pues son unas personas que conocimos, son de los, son más jefes. Son el Juan Zacatepeque y son los líderes, pues va, su alto carro, todo eso, y otros más compañeros, pues son de ellos, que andan bien armados, pues va. Los atacaron a mi familia, son las cuatro personas, pero ellos lo que quieren es que nosotros salgamos en esa empresa, pues va. Pero nosotros nunca vamos a salir de esa empresa, nosotros seguimos apoyando a la empresa de Mendoza Pobreza, va. Y ellos quieren que nosotros salgamos y por ese daño que nos están haciendo nosotros, pues nosotros ya no queremos que nos hacen más ese daño, pues que nosotros, que se termine eso, que haya seguridad. En tanto, el abogado que los representa culpa directamente a los alcaldes auxiliares de San Juan Zacatepeque. Este grupo de encapuchados, hordas organizadas por los autodenominados alcaldes auxiliares coordinados todas las noches, que sistemáticamente van violando mujeres, van incendiando viviendas, y hoy por hoy la mamá del señor, pues fue víctima de una macheteada tremenda. Auxiliares, los fiscales, los jueces, no llegan hasta el área donde deberían investigar los hechos, toda vez que los mismos entes de estas personas encapuchadas no les permiten el acceso. Por lo tanto, es una tierra sin ley, y estas personas son las que mandan. La policía no se atreve a entrar, por lo que creemos que es necesario elevar la voz.